Muy, muy, muy bienvenidos, amados hermanos y amigos auditores, a este es su programa La Verdad Osará Libres, que se transmite todos los días de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Les saluda este es su servidor, el pastor Hugo Albornoz, del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder. Oiga, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Cada día estoy más contento, porque, amado hermano, primero porque Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Estoy contento, porque, ¿sabe por qué hoy día ando contento, hermano? Porque estoy en mi país, en mi nación, mire, Dios me trajo para acá de regreso. Qué alegría, cuando en mi corazón no había esperanza de volver algún día a Chile, nunca se me pasó ni por la mente, amado hermano, de volver a mi país. Nunca, nunca, nunca. Pero, amado hermano, Dios es grande y misericordioso, y Él planea las cosas como Él quiere. Así que, amado hermano, aquí estoy tan contento de poder saludar a mi padre, a mi madre, andar ayudando, haciendo cosas, saludando a la familia, y dirigiendo una iglesia tan preciosa como la que Dios nos ha dado, amado hermano. Todos los hermanos son tremendamente apoyadores, buenos para trabajar, tenemos unos grupos de hermanos extraordinarios. Hoy día nos acompaña aquí en los teléfonos este joven Manuel, Emanuel, Emanuel, oiga, el nombre que tiene usted, Emanuel, la Biblia significa Dios con nosotros, mire, imagínese, hay santo que va. Emanuel, Jiménez, Jiménez, Emanuel Jiménez, ahí, y en los controles de nuestro amado hermano Moisés Lagos, está en los controles técnicos ahí, ayudándonos siempre, si se nos olvida algo, él nos sopla calladito para acá. No sé cómo lo hace, pero tiene un micrófono ahí para ayudarnos. Así que, amado hermano, aquí estamos para la gloria del Eterno, saludándole a todos ustedes, los que cada día, amado hermano, se conectan a esta transmisión, a los que le, amado hermano, a los que se dan cita, a los que apartan esta hora para estar con nosotros acá, compartiendo, que el Señor les bendiga grande, grandemente, este, su servidor, el Pastor Hugo Albornoz, contento de estar con ustedes, de estar acá en la radio, compartiendo con ustedes, amados hermanos. Bueno, y le doy gracias también a los hermanos que están pendientes de ayudar a compartir, porque, por ejemplo, mi hermano Guillermo Galás venía escuchando yo el WhatsApp, que él estaba pidiéndole a los hermanos que le ayudaran a enviar el link, porque él no sabe conectarse muy rápido para conectar en el trabajo donde está él, no puede estar ahí, quizá, amado hermano, buscando, no sabe cómo buscar. Entonces le decía a los hermanos, envíen el link para poder escuchar el programa. Y qué bueno que ahí están atentos todos, por supuesto, los hermanos le escribían rápidamente que le iban a compartir ahí el link de la transmisión. Así que le damos gracias al Señor por la linda congregación, membresía, hermandad, aquí, en Ecuador y en todo el mundo. Digo aquí porque yo estoy aquí, ¿no es cierto?, los que nos rodean acá. Y también en Ecuador tenemos una iglesia, pero maravillosa. Una iglesia no tan solo en la capital. Yo me siento parte, ¿cierto?, de la iglesia, las obras que se levantaron en los distintos países, perdón, en las distintas ciudades y también países, por supuesto, porque tenemos iglesia en otros países, pero en especial, amado hermano, en Ecuador, donde tenemos esa membresía tan maravillosa en la capital, en Quito, y tenemos en cuatro ciudades más, así que les saludamos en el amor del Señor a cada uno de ellos. Este día jueves, para sorpresa, va a predicar por primera vez el hermano Eduardo Palomo, así que, ay, santo Jehová, va a estar más nervioso el hermano Eduardo Palomo. Oiga, después, el hermano llega como, no sé si son seis o siete años al lado de nosotros, y hoy día va, este jueves va a predicar en la iglesia, por primera vez va a predicar un culto, así que que Dios lo ayude, mi hermano Eduardo, a mi hermano Eduardo Palomo, allá en Quito. Y el día domingo nos va a predicar el hermano Caleb, hermano Caleb España, allá en Ecuador. Esa predica, nosotros las vemos acá, vemos la predica del hermano Jaime, el hermano David, el hermano Caleb, los hermanos que predican, más todos los que predican en la semana, también estoy nombrando, los hermanos que predican el fin de semana, día domingo, iglesia llena. Nos saludan tantos hermanos, ya van más de 170 hermanos conectados a esta hora de la tarde, así que les enviamos un saludo grande, grande, grande a todos. Oiga, también un saludo a mi hermano Pedro Yankaqueo, el hermano Pedro Yankaqueo, tremendo, también bueno, va a ayudar, oiga, tremendo. Él, su esposita, la hermana Claudia, tremendo, ¿cierto? Ayudando en todo, la hermana Yana, el hermano Cristian, y para qué los voy a nombrar, porque pueden algunos sentirse que aún no los nombré, pero tenemos una cantidad de hermanos buenos para trabajar, para ayudar. El hermano Pedro, ahora, durante toda la mañana, estuvo haciendo compras de cosas para la radio. La, amado hermano, bueno, lo vimos desde ayer. Lo vimos desde ayer, amado hermano, lo que necesitábamos, porque, amado hermano, muy pronto, muy pronto, tengo que comenzar a transmitir desde los estudios de la radio 1460 AM, Radio Fe, la radio del pueblo del Señor. Señor, ayer habló conmigo mi obispo, amado hermano, y también hablé con el amado pastor Daniel Lagos, hablé con él, amados hermanos, por la decisión que se ha tomado. Yo voy a estar acá en la radio 1380, que es Radio Plenitud. Voy a estar solo hasta todo este mes de, sería marzo, ¿cierto? Estamos en febrero, terminando ya febrero. Todo el mes de marzo voy a estar transmitiendo el programa, bueno, 15 días desde aquí, y los próximos 15 días también lo vamos a pasar por acá, pero los otros 15 días ya voy a estar, amados hermanos, en los estudios de la radio de nuestro Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder, donde voy a, perdón hermano, donde voy a transmitir el mensaje de la palabra del Señor desde allá. Así que, amados hermanos, bueno, pero como ahora todo está tan fácil, ustedes están conectados en Facebook, están conectados a través de la radio, por todos lados, los hermanos saben rápido cómo buscar, digo yo a los que les gusta el programa, algunos van a estar contentos, ¿cierto?, que vamos a poder seguir en radio, después de tanto tiempo seguimos en radio, amados hermanos, para la gloria del Señor. Señor, vamos a estar compartiendo la palabra, y algunos a lo mejor van a estar contentos, porque no vamos a estar acá en la radio directo, después de febrero, de marzo digo, ya no vamos a estar acá en la radio, así que algunos a lo mejor van a estar contentos, y se fue ese pastor, menos mal que se fue, gloria al Señor, alaba lo que él vive. Saludamos a todos los que nos retransmiten, primero que nada, ¿cierto?, nuestro amado obispo, sí, obispo y pastor, ¿cierto?, nuestro obispo Moisés Israel Ampuero, que Dios le bendiga grandemente a él, nos retransmite, amados hermanos, a través de dos radios, siempre les saludamos a ellos, a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de la radio 1600 AM, Radio Fe, allá en Valparaíso, y la 106.7 FM, en la quinta región, que el Señor les bendiga grande, grandemente a cada uno de ellos. Saludamos a los hermanos acá en Santiago de Chile, todos los que nos escuchan a través de la radio 1380 AM, que sería Radio Plenitude, donde yo estoy en los estudios, a todos los hermanos que nos escuchan también a través de la radio Fe, aquí en la capital, región metropolitana, a través de la 1460 AM, y también a través de la 106.9 FM, que dirige nuestro amado pastor Francisco Flore, allá en Lampa. Lampa es una comuna de acá de la capital, todo el sector norte de la gran capital, que es Santiago, él nos retransmite por la radio Sendas Antiguas. Así que es una bendición saludarles a todos, a todos, que el Señor me los bendiga, amados hermanos, un abrazo grande, grande a la distancia, saludamos a todos los demás siervos que nos retransmiten a nivel del país, también en el extranjero. Que el Señor me los bendiga grande, grande, grandemente a cada uno de ustedes. Le saluda su servidor, el pastor Hugo Albornoz. Oiga, ayer tuvimos un programa bien, bien bonito, hermano, rápido, fue corto, se pasó el tiempo volando ayer, no alcancé ni a comentarles mucho de cómo estuvo el fin de semana, porque estuvimos hablando, ¿se acuerda?, de los falsos profetas, falsos apóstoles, no sé qué salió por ahí. Y, amados hermanos, gracias al Señor, bueno, fue de bendición el programa, ¿cierto?, no alcancé a dar mucha información, pero fue de bendición. Nos saluda desde México, Verónica, se me fue hacia arriba el mensaje. Danilo Alejandro Ramírez nos saluda y dice, póngale bueno, pastor Hugo. Estoy leyendo desde arriba los comentarios, los saludos, los mensajes que escriban. Elvia Hernández nos saluda, pastor Hugo Albornoz, desde Ensenada, Baja, California, México. Nos saluda para la gloria del Señor. Carlito Silva también nos saluda desde Perú. Un abrazo grande, grande. Nos saluda Mónica Medel, dice, mi tía, alaba lo que él vive. Bendiciones, aquí lo estamos viendo con sus abuelitos. Mi abuelita Shell, un abrazo, viejita linda, un abrazo grande. Y a ese viejito, mi abuelo Lilo, le decimos, ¿cierto? Mi abuelo Lilo, un abrazo a todos. Les queremos mucho allá en el sur también, a toda mi familia. ¿Me hace señas o no? Ah, que contabas algo así. Yo dije, me está diciendo algo. Ay, santo Dios. Estoy tomando agüita tibia para la garganta. Miren, qué bueno, ¿eh? Tenemos una máquina ahí, pero preciosa, que regaló un hermano. De esas que dan agüita tibia y agüita helada cuando hace mucha calor, ¿cierto? Y sacando agüita tibia purificada. Así que, amado hermano, saludamos a nuestra familia. Igual, pues, mis padres están en el sur de Chile. Como dicen ahí en el campo, mi papá anda un poco quemado, dicen en el campo. ¿Cómo diríamos aquí? Si se entiende, ¿cierto? Le va una y otra, una y otra. Parece que son pruebas las cosas. Tiene una camioneta, mi papá. Se le echó a perder. La mandó a arreglar. Se la entregaron. Y ahora que se la entregaron, y le salió caro. Salió caro a arreglar porque parece que se había calentado. Y todo eso, la mandó a arreglar. Y ahora que tan contento, iba para el campo a trabajar. Y la camioneta, otra vez, le empezó un sonido fuertísimo. Así que estaba bien, bien complicado con la camioneta. Y que el señor lo ayude a seguir adelante. Javier Baltasar nos saluda desde Nueva Jersey. Maribel Rocío nos saluda. Ay, Dios santo. Usted me perdona, nadie me disculpa, hermano. Rafael Emanuel Devoto nos saluda desde Pastore Saluti, dice, de Mia Mayoli Emanuela. No entiendo nada. A ver, me quiere llamar, dice, para saludar. ¿Cómo será esto aquí? Le pongo aquí en el teléfono que nos llame ya. Llame, nos llame. A ver. Glory, Señor. Glory, glory, dice, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló, aló? No tiene, mire, no tiene internet, pues, ¿cómo quiere llamar y no tiene señal, hermano? ¿Aló? ¿Aló? Ah, es que podemos saludar al Pastor de Radio. Bájele, bájele a la radio, bájele a la radio, solo el teléfono. Sí. ¿Cómo está? Usted, usted me escucha. Bendiga grandemente, mi Pastor. ¿Se siente? Apague la radio, bájele a la radio, para que pueda, solo por el celular. Bájele a la radio. Bájele a la radio. Bájele a la radio, bájele, para que podamos saludarle. Sí. Amén, amén. Bájele a la radio. Ok. Es que, a ver, esperemos que le baje, lo que pasa es que el hermano... ¿Puede bajarle a la radio? Baje el volumen de la radio, hermano. ¿Puede bajarle a la radio, por favor? Lo que pasa es que, ¿cómo me va a entender? Pues, se habla otro idioma. Habla italiano. Que le baje a la radio, hombre. Ya, le hago cortarlo. No sabe hablar de este hermano para acá. Que no sabe, porque, ¿cómo no le va a bajar si va en el auto? Tiene que bajarle a la radio y escuchar solo por el teléfono, hombre. Ay, Dios, que no me entiende tampoco porque él habla... ¿Cómo es que hablan allá? ¿En Italia? ¿Italiano? ¿Italiano sigamos, no? Lenguaje de italiano, por cierto. Y aquí nos escribe, nos saluda. Bueno, se llena, se llena de saludos, ¿cierto? Aquí está el hermano Eduardo Paloma saludándonos. Dios le bendiga a mi pastor. Saludos para toda la familia desde Quito, Ecuador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Prediqué el día 11 de este mes. Ah, ya predicó, entonces no es la primera vez. Va a predicar ahora este día jueves, hermano Eduardo Paloma. Así que, qué bendición que ya comenzó a predicar. Nuevo profeta, se levanta en tu pueblo, Padre. Ay, Santo Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Le vamos a mandar un audio a este hermano, si no, así es que no le he mandado. Hermano Rafaeli, tiene que bajarle a la radio del vehículo donde está escuchándonos. ¿Qué dice? Ah, alguien le escribió en su idioma. ¿Cómo le pusieron? ¿Dónde está? A base la radio. Ay, los hermanos, usted me... A base... Ahí está. ¿Cómo le pusieron? A base la radio. Rafaeli. A base la radio. Ahí estamos hablando el lenguaje ahora para allá, para que nos entienda el hermano. A ver si lo llamamos de nuevo para que salude. ¿Quiere saludar, pues? Él está bajo nuestra cobertura allá. Siempre hablamos, pero él no me entiende mucho porque, como yo hablo español, él habla italiano. Aló, mi hermano Rafaeli. Bendiga, mi pastor. ¿Se siente? Se escucha perfecto. Se siente muy bien. Amén. Amén. Dios te mire, que grandemente pasó. Salud y también a mi esposa de Italia, Iglesia Cristiana, Iglesia, Ministerio Evangelístico, Cruzada de Poder, Verano, Italia. Que lindo saludarle. Amén. Que salude su esposa. Que salude su esposa. Amén. Que salude su esposa. Debe imparar a hablar lo español, no, porque no somos italianos. pero el señor te ayudará a hablar español que salude su esposa que salude su esposa que salude a mi mamá un saludo gracias pastores gloria a Cristo Dios te bendiga Dios te bendiga grandemente que lindo escucharles Dios les bendiga hermanos salude salude en italiano a todos los hermanos aquí que están escuchando en italiano en italiano salude en italiano si Dios les bendiga amén gloria a Dios la paz del Señor sea con vos gloria a Dios aleluya amén estamos escuchándole aquí todos los hermanos están escuchándole por radio aquí en Chile amén un abrazo de la iglesia en Chile amén avanti con el Señor adelante a predicar la palabra del Señor amén le entendemos clarito amén si Dios quiere un día nos encontramos en Chile aleluya aleluya aquí en Italia si Dios quiere un día en Italia te espero aquí también en Italia puedes predicar la palabra para el Señor mi hermano Rafael como fue el testimonio como se convirtió a Cristo mi testimonio fue fuerte porque a mí nade a mí nade nade me habló del Señor a mí fue en un modo diverso en un modo particolare porque yo me encontré por por la calle por la calle como se dice en español por la calle yo avevo una discusión si senten ahora yo avevo una discusión en la strada con una mi ex en el mundo digamos fidanzada y el Señor llegó en mi vida porque el Señor me habló me habló personalmente me disse chiama zio Peppe porque yo en Italia yo a Napoli yo un zio pastor entiende yo un zio pastor a Napoli pero yo yo no sabía nada yo no sabía nada que había un zio pastor nada porque yo vivía con la yo vivía con mi madre porque mis genitorios eran separados ahora gracias a Dios están insieme en la misma casa pero nada mi padre nada me habló del mío zio pastor yo mientras ero por la strada por la strada que había una discusión con la ragazza mi sentí chiama zio Peppe pero yo no sabía que él era pastora cuando yo lo llamé yo era ex fumador yo era ex fumador de marihuana ex fumador de cigaretta portavo coltello adosso me litigaba persone ero schiavo del peccato un peccatore y cuando yo lo llamé a mi zio yo expliqué toda la situación con la ragazza una discusión una cosa particolare con lei yo discutebo con la strada con lei yo racconté un poco una situación una cosa a lui y lui yo dije ma cosa chi sei zio cosa fai mi ojo el pastor lui me dice yo creo en Jesús son un pastore ma yo no sapevo nada yo no sapevo que lui era un pastor mi padre dame un segundo dame un segundo a ver espere espere hermano le traduzco un poquitito de lo que podemos entender si está aquí un hermano ayudándonos dice que él se encontraba en las drogas se encontraba en la calle estaba metido en cigarrillos estaba metido en tanta cosa y tenía un tío que era pastor si cierto pero nadie le predicaba ahora los hermanos que están escuchando a través de la radio deben entender que él vive allá en Italia pues cierto allá donde está el Vaticano allá en Roma hay santos allá todos sean católicos como es eso es fuerte el catolicismo allá hermano Rafael aquí en Italia es fuerte el catolicismo aquí donde yo habito aquí hay un país idolatrico aquí no hay locales de culto aquí no hay chiesa nada pero por la gracia de Dios ahora somos nosotros pero aquí es muy difícil en este país porque hay personas idolatricas no creen en la idolatría muy difícil muy difícil pero por Dios nada es imposible porque l'Italia es difícil también como país l'Italia sí sí son varias zonas diversas por ejemplo la ciudad donde soy nato yo Napoli como se dice en español Napoles Napoli un poco diverso porque lì tante iglesias evangelica a Napoli hay un potente resveglio negli anni 80 pero ci son varias cittadillas que son dure idolatricas que sí con el cattolicesimo que no le statue que sabemos que no ascolta no pezzi de gesso idoli statue morte que el señor penna satana pero no 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 creí no no si no no sapevo nada que mi zio era pastor yo nada sapevo que mi zio era pastor e lui mi parlò per cellulare e mi disse fai questa preghiera mi disse Gesù mi disse dici Gesù signor no mi disse dici Gesù accetta il mio cuore e perdone i miei peccati lui mi disse di fare questa preghiera io andrei a casa io non ero stato nemmeno mai in una chiesa evangelica ancora mai nessuno mi aveva parlato di Gesù solo mio zio per cellulare anche mia madre mi parlò però io ancora ero convertito che mia madre gli parlarono di Gesù di un nuovo testamento ma io mi schernivo perché io fumavo la melona mi schernivo con mia madre non volevo sapere nada però quel giorno mio zio mi lo disse per cellulare perché ci fu una situazione tragica una situazione particolare con la fidanzata che ero prima nel mondo e io quando feci quella preghiera mi pastore quando feci quella preghiera nella mia camera lì l'ospiro santo mi toccò perché io dicevo Gesù accetta il mio cuore signor no accetta il mio cuore perdone i miei peccati io insistevo ma non succedeva nada ma io insistevo una volta due volte tre volte e lì io senti la presenza del signor nella camera io senti un fuego su tutto il mio corpo tutti i brividi per il corpo e lì l'ospiro santo mi toccò ma io ancora avevo capito ancora intendevo bien chiamai subito mio zio 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 sai avevo raccontato che avevo fatto questa preghiera e lui mi disse che l'ospiro santo mi aveva toccato e io poi dopo un po' di tempo andai a casa sua e lui mi diede una bibbia e dice vieni io ho una comunità io non mi ricordavo nemmeno bene di lui perché l'ultima volta che io vidi mio zio io ero piccolo ero un ragazzino un bambino quindi io non ricordavo di lui e quindi così è successo mai nade nessuno mi parlò per le strade ma il signor arriva in un altro modo mi parlò lui mi disse chiama tuo zio chiama per l'improvviso mentre io litigavo mentre io discutevo per la strada con la ragazza e così diciamo questo è il mio testimonio gloria al signor che tremendo che tremendo lo poquito la droga lo vicio però al parecer su mamà le predicò su mamà le hablò del evangelio el recibió a Cristo dice se arrepintió de sus pecados el señor lo bautizò en el Espíritu Santo fue lleno del señor el habla lengua yo lo he escuchado predicando en las calles mire tremenda bendición lo que dios a eso amado hermano y este hermano ay aquí alguien nos está traduciendo dice que él nunca sabía de dios el día de dios aquí alguien está escribiendo hermano a ver vivía en las calles él estaba en la droga para fumar un cigarrillo ni muchas cosas y muchas cosas malas hacía en el mundo ni sus padres le hablaban de dios nada sabía sabía que un pastor había afuera y más uno de los tíos le habló del señor no conocía ninguna iglesia evangélica más de una ocasión por medio del teléfono pudo escuchar una prédica una palabra del señor entonces él decía señor perdona mis pecados y en un momento sintió esa presencia del señor mientras él estaba en la casa tenía discusiones con su esposa por estas razones buscó más al señor uy a eso nos tradujo un hermano ahora no sé si el hermano está traduciendo correctamente hermano porque no nos llama algún hermano que habla italiano y que escuchó al hermano para que nos cuente un poquito hay varios aquí traduciendo escribiendo delma rivera delma rivera blanca noyola están traduciendo está traduciendo igual josej gaf ustedes pueden llamar al número que aparece ahí abajo el número mío más 56 9 llámeme por whatsapp y yo le saco acá para que usted nos traduzca más 56 9 65 93 98 94 con el hermano de Italia no entiendo nada de cómo se habla allá se acuerda que antes había un reclame aquí en Chile un comercial que decían a mangiare dos niños decían ¿cierto? venían a comer los espaguetis nosotros ay santo que va no era mi esposa no era mi esposa no era no, no, no no le entiendo hermano Rafael perdón bueno amados hermanos seguimos adelante más de 255 hermanos conectados en vivo a esta hora de la tarde que el señor me los bendiga grandemente hay una hermana que entendió mal lo que yo estaba avisando y se siente triste porque ya no va a seguir el programa radial no es que no vaya a seguir el programa radial ¿cómo le explico? solo que me voy de la radio plenitud ya voy a estar un mes más todo el mes de a ver diga ya el hermano Moisés me está ayudando me voy a cambiar de dial así se dice o sea los hermanos que les gusta escuchar a este puñado de polvo ¿cierto? y usted pone aquí ahora pone la 1380 en la radio ahí buscando ¿cierto? el número para sintonizarnos bueno a partir del mes de después de marzo abril desde el primero de abril no desde el 15 ya desde el 15 desde el 15 de marzo yo ya voy a estar transmitiendo por el otro dial ya usted va a tener que sintonizar 1460 AM y ahí desde el 15 de el mes de marzo desde el 15 de marzo yo ya me voy y el 15 va a ser día lunes o sea yo estaría acá en este estudio de radio ¿cierto? hasta el día viernes 12 ayer hablé con nuestro pastor Daniel Lago les di las gracias a él les di las gracias a él por haberme abierto las puertas amado hermano aquí en la radio él fue muy gentil muy amable conmigo nos recibió la radio así que damos gracias al señor por el pastor Daniel Lago por su hijo que nos ha ayudado mucho aquí el hermano Moisés y no es que me voy a otro país pues si me voy a cambiar solamente de dial ¿cierto? pero podemos saludar nos seguimos todos acá en la capital alaba lo que él vive así que una bendición bendición tremenda oiga que nos llame algún hermano de los que habla italiano no ya estoy hablando como argentino italiano bambino dicen así que Valentina Dios le bendiga pastor le saludo desde Nueva Jersey ha sido de bendición el programa para la gloria del señor Valentín Barrera ya pues quien habla quien habla italiano que llame para que nos traduzca un poco el alabado sea el nombre que nos traduzca un poco el testimonio me quede con las ganas escuchar bien ese testimonio la hermana Mindy también nos saluda dice Dios le bendiga pastor grandemente mi amadísimo pastor Hugo Albornoz y a todos los conectados desde Nueva York New York en inglés parece que está escrito New en Nuevo y York New York nosotros decimos Nueva York alabalo que él vive así que si usted quiere llamarnos hermano Moisés usted puede escribir ahí escriba mi número de celular Whatsapp y lo deja fijo cierto le fijamos el comentario ahí para que los hermanos puedan llamar y alguien que nos traduzca el testimonio una bendición amado hermano poder saludarles a cada uno de ustedes les decía amados hermanos que hemos tenido harto trabajo pero gracias a Dios también por la cantidad de hermanos que nos han ayudado les decía que el hermano Pedro Yanka que hoy día también nos ayudó bastante fue a comprar amado hermano fue a hacernos el favor de él ir a la tienda comprar todos los micrófonos que necesitamos amados hermanos para el ¿cómo se llama esto? ¿estudio? ¿estudio? aquí no el locutorio el estudio donde vamos a estar en la 1460 estamos terminando ya ha habido un trabajo pero impresionante aquí hay una llamada de código 39 esta tiene que ser de allá de de Italia a ver aló Dios le bendiga hermano Dios le bendiga ¿con quién hablo? Soy Ana Ramírez que le llamo de Italia le puedo traducir un poquito de lo que me recuerdo ¿usted estaba escuchando hermana? Sí hermano yo lo escucho siempre el programa lo escucho todos los días sí siempre he escuchado cuando he visto los mensajes que él manda ahora escuché su testimonio ¿usted de dónde? salúdenos a usted primero que está toda la gente escuchándole a Carmen yo soy de El Salvador pero vivo en Italia del pulgarcito de Centroamérica sí sí hermano y vive en Italia ¿cómo se dice buenas tardes? se dice bonasera 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 se dice sí ay qué lindo ¿cuántos años lleva ya hermana? ya llevo diez hermanos y ya puede hablar como ellos puede hablar italiano se dice el idioma de ellos sí 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 mire entiendo perfectamente pero hay palabras que sí yo me las como porque aquí hay palabras dobles que se dicen pero igual yo las digo pero sí hay palabras que yo me las como porque hay unas que llevan doble S doble P sí sí yo entiendo es como lo que hablan el inglés allá en Estados Unidos sí sí a ver cuéntenos un poquito qué dijo el hermano Rafael no lo entendí bueno el hermano empezó sí el hermano empezó saludándolo Dios le bendí hermano quiero darme saludarlo hablar darme testimonio dice que él estaba en grandes problemas porque él estaba en drogas él andaba en la calle con con cuchillos con armas él tomaba de todo tipo de drogas era perdido oh wow dice que por la calle un día dice que andaba en problemas grandes porque él tenía problemas con una novia una novia que tenía en el mundo sí una novia en el mundo y él tenía grandes problemas con ella entonces dice que ahí fue cuando ni su familia ni nadie le hablaba de Dios o sea él estaba solo dice ya pero sintió una voz que le dijo llama a tu tío porque dice que él tiene un tío que es pastor wow entonces una voz una voz le habló él sí y le dijo que buscara a su tío él dice que no se recordaba de su tío porque la última vez que lo había visto era cuando era pequeño ya pero habló con su tío y y dice que su tío le dijo que era Dios que le había hablado y que él buscara de Dios dice que él se metió en oración él solo a buscar de Dios en su habitación y dice que como a los tres días él sintió ya la presencia de Dios y le habló a su tío y su tío le confirmó que era la presencia de Dios que él sentía wow y ahí fue su cambio que lindo que tremendo si y él es italiano italiano él es italiano desde la Sicilia dice de la Sicilia que es la la punta digamos la bota de aquí de Italia en la parte baja gloria al señor hermano usted que me entiende bien el español allá es muy fuerte el catolicismo no si hermano aquí no hay mire aquí en cada se puede decir en cada esquina hay una iglesia sin mentirle y todas católicas aquí donde todas son católicas si hay iglesias cristianas pero están escondidas son así casitas que se que digamos se alquilan como unas unas cosas pequeñas unas casas pequeñas para habitar para habitación pero las hermanos las convierten en iglesias son pequeñísimas caben 50 hermanos o al máximo 100 quizás pero son pequeñísimas las iglesias que son aquí son las católicas y son enormes bueno usted sabe como son ellos como las 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 decoran con gran bomba las decoran de de puros demonios gárgolas por afuera y que si aquí donde yo vivo hay una hay que tres iglesias una a la derecha una a la izquierda una en frente a distancia de pocos metros o sea es impresionante la cantidad de iglesias hermana usted se congrega allá o no hay iglesias donde está usted mire hay iglesias pero la verdad yo no voy a iglesias porque las iglesias no son de sana doctrina las que a mí me gustan claro usted viene pero de si para los hermanos que no saben para los hermanos que no saben en el centro américa el salvador es uno de los países más conservadores allá hay evangelio pero evangelio del de antes del evangelio puro si 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 y aquí hay iglesias evangélicas pero ya son modernas y a mí ese modernismo no me gusta claro y no yo me gozo en las prédicas así por internet escucho sus prédicas las del hermano pastor Viera Viera ah ya ya si pues aún las del hermano David Cruz son las prédicas que yo escucho constantemente son las que me edifican porque no asisto a iglesias por ese motivo amén está difícil el hermano siempre me escribe que cuando voy a ir que vamos a vamos a hacer algo allá pero para mí es muy difícil si yo fuera a Italia por ejemplo como lo haríamos porque yo no hablo tendríamos que juntar la gente que habla español igual que en Estados Unidos yo voy al mundo yo voy a Estados Unidos tantas veces y siempre a iglesias latinas así que vamos a tener que organizarnos para algún día poder estar allá y juntar hermanos que hablen español mi hermana muchas gracias se dijo que lo espera se dice que lo espera y que él un día espera ir también a a Chile y lo último que ha escrito es que dice que él con la esa novia que tenía en el mundo ya no tiene nada que ver porque él ahora se casó en el evangelio con su actual esposa está casado gloria al señor ya pues mi hermana muchas gracias por llamarnos ha sido una bendición escucharle que el señor como digo yo me la revuelca en bendiciones por allá por donde está usted en qué ciudad está usted dijo en milán milán italia mire que lindo ya pues un abrazo dios me la bendiga gracias hermana por llamarnos dios le bendiga mi pastor amén 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 un abrazo como como estuvo ese hermano que tremendo mire pedimos que nos llame alguien oigan todos los países evangélicos cierto todo usted pensaba que usted no más había recibido el espíritu santo usted pensaba que usted no más amado hermano conocía la palabra mire aquel que no hermano Rafael habla lengua lleno del espíritu santo allá y no tiene iglesia pentecostal como aquí alaba lo que él vive entonces amado hermano una bendición tremenda ahí la línea telefónica está ocupada porque nuestro hermano Emanuel ahí trabajando ¿quién es? ¿quién es? no escucho ah ya pues el whatsapp está anotado déselo ahí déselo usted gloria están pidiendo mi whatsapp por están pidiendo el whatsapp por amado hermano por el número de la radio lastimosamente ustedes saben que se echó a perder la consola de sonido y la consola se echó a perder la línea telefónica y no sabemos que alguien la va a restaurar dijo el hermano acá no la podemos todavía no podemos sacar la línea la llamada de la línea al aire para que pudieran los hermanos saludar directamente acá pero yo no sé hermano este programa ha sido distinto este programa totalmente distinto porque llama un hermano llama otro para traducir una hermana traduciendo ahí todo ha sido distinto pero yo me estoy gozando no sé ustedes hermano gloria ay dios mío que con dios hermano las cosas son todas las cosas son así cuando uno ama a dios cierto siempre va un culto y cuando uno ama a dios y todo va amado hermano siempre hay algo especial siempre hay algo nuevo me escribe alguien al whatsapp dice pido la oración por mi compañero que está con adicciones rubén darío espinola él mira todas sus predicas somos de argentina amén amén mi hermano en argentina amén amén vamos a estar orando por ustedes que el señor me los bendiga ya que el señor bendiga al hermano rubén que le lo mejor de todo eso ya ahí está escribiendo alguien en italiano también prega dice prega por me pastore prega por mi pastore puedo entender que a lo mejor está diciendo oren por mi pastor lucía rubino por supuesto que si vamos a tener aquí en oración a todos los que están escribiendo en otro idioma a ver a ver es una llamada al aire la que tenemos ya dios le bendiga hermana con quien hablamos con hermana Eli hermana Eli de donde nos llama hermana Angélica pues la de padre Hurtado con ella amén hermana Angélica de padre Hurtado ya dios le bendiga estamos al aire la excusa es los hermanos ya te cuento entonces ya mire resulta que yo estaba bien vulnerable en la parte cristiana ya me empecé a firmar en la oración en la oración y busqué un cultito chico por acá y me empecé a congregar y ya estaba firme firme un buen tiempo conocí una hermanita que tenía una guaguita ella como de un añito ya entonces yo empecé a hacerme muy amiga de ella y me gustó mucho la niñita la que tenía ella ya entonces en mi casa en mi dormitorio tengo harta ropa guardada de una hija que se fue con una nieta a mí me quedó harta ropita ya entonces yo dije en mi corazón le voy a regalar esta ropita que tengo guardada la niñita de ella amén y entonces a mí de repente me jugaba el diablo como diciendo no anda a venderla a la serie o hace negocio con ella ya y un día fui a la reunión que fue un día sábado la vi la niña y dije ya señor le va a regalar la ropa decidí amén cuando llego a la casa esto estaba en todos mis cabales como el señor nos manda a tenernos cuando estamos firmes en oración y todo llego a la pieza tengo una lámpara prendí la lámpara prendí una radio chiquita que tengo y me puse a escuchar los pastores y me estoy acostando así de lado para poner la radio más cerca de mi oído y yo siento algo que se me movió aquí en el corazón y me salió así por el costado del oído derecho hacia afuera una fuerza y me dijo sácalas la voz suavecita me dijo sácalas sácalas ya claro sácalas ahí mismo donde estaba la ropa sácalas me dijo y entonces yo nunca en mi vida había escuchado una voz que de todas sorprendía y dije que no qué esto señor en el pared que estoy mirando para todos los a quien me habló pero yo estaba acostada con el oído cerca de la radio pero a la vez pegada en la almohada pero la voz yo la sentí sentí algo que se me movió en mi corazón así y salió una fuerza del oído ya yo que sorprendía con eso me dijo sácalas sácalas entonces una voz muy suave para que yo sacara la ropa y se la regalara a la niña pero yo para confirmación después yo le pregunté a un varón que era pastor de acá de Padre Gustado y me dijo le dije oiga pastor cómo se siente la voz del Espíritu Santo y me dijo bueno cuando usted la voy a entregar el señor ahora y ayuna me dijo y usted está haciendo bien los caminos de Dios el señor se manifiesta me dijo y qué pasó que a usted le tocó el corazón me dijo y esa voz salió en voz audible hacia su oído ah ya le dije ya pastor ahí con eso me dejó todo claro amén pues muchas gracias hermana igual a usted que el señor le bendiga gloria al señor bueno ahí amado hermano llamó la hermana para contar que Dios le había hablado cierto que regalara una ropa gloria al que vive para siempre aleluya bendito sea el nombre del señor seguimos adelante amado hermano oiga en el libro de Hebreos que hay exhortaciones para los hermanos ya nos quedan pocos minutos de programación para darle algún pasaje bíblico aquí a los hermanos puedan Hebreos capítulo 10 verso 22 para que ustedes lo lean amado hermano porque vamos a colocar la prédica el día domingo tuvimos dos prédicas preciosas la mañana es tremenda la podemos poner mañana la podemos poner mañana porque el día es hoy día es martes mañana miércoles vamos a poner la del domingo la del domingo en la mañana ha provocado una cantidad de hermanos que llamen por esa prédica hermano porque se trata del servicio y está bien bien tremendo esa cierto entonces en la tarde que fue que predicamos como se llama ahí ocupados en vuestra salvación con temor y temblor esa va a ser la prédica amado hermano de hoy que la vamos a poner en 10 minutos en exactamente 10 minutos mayo creo cierto hermanos busquen en hebreos este pasaje bíblico hebreos 10 22 la escritura dice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice la escritura vamos a leer del 22 al 25 dice acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificando los corazones de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimular nos al amor las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca oh gloria al señor ese es el pasaje bíblico de hebreos 10 22 en adelante está entrando otra llamada a ver vamos a contactar aló buenas tardes buenas tardes doctor Hugo si 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 como esta usted habla con el hermano Ignacio pero esta llamando a la radio ahora quiere salir en la radio o es personal ya estamos escuchándole díganos ya bueno quería dar primeramente la gracia a Dios que el señor nos da un día más de vida y sin importar de lo que pase o lo que estemos pasando a diario el señor lo sigue manteniendo bajo su dentro de su misericordia yo le cuento yo estoy en estos momentos privado de libertad pero estoy más libre que nunca nunca antes había estado tan libre en el señor ¿de dónde nos está llamando? yo estoy acá de Valparaíso ¿está en la cárcel usted ahora? yo sí sí ¿y cómo nos está llamando escondido? no, no, no no, no no es un funcionario un funcionario le pedí el favor ah, ya, ya ya no, no porque ve que uno tiene que hacer las cosas ordenaditas en todo yo no puedo sí excelente oiga qué lindo mire oiga hermano están escuchando ¿no? no está llamando de la cárcel mire está hermano usted ya se entregó a Cristo en la cárcel ¿cómo es? a ver cuéntenos yo yo ¿qué pasó? yo afuera estaba muy descargado mi mamá de la familia desde pequeñita y a mí o sea, usted es criado en el evangelio yo yo de chico fui rebelde no quería acercarme a los caminos del Señor ya y mi mamá oró, oró y seguía orando seguía orando le pedí al Señor que ella fuera que que ella fuera en mí que sea que el Señor fuera en mí que me fuera moviendo que fuera el Señor y de un momento a otro empecé yo a a cada vez a tener más esa necesidad esa angustia ese vacío que entrega al mundo porque el mundo entrega solamente vacío no entrega nada más que vacío porque los placeres son momentáneos y después fue y es un momento donde el Señor viene a mi vida pero uno muchas veces tiene que perderlo todo para para encontrar lo que el Señor da para encontrar lo que el Señor da y perdí todo pero yo en el 2020 para mí no fue un mes perdido sino que fue un mes ganado porque ahí me enamoré del Señor yo llevo dos años y dos meses privado de libertad pero han sido mis mejores años porque aquí encontré la libertad en el Señor se entregó a Cristo allá amén qué lindo hermano gloria al Señor usted sabe porque allá mismo en la cárcel se enseña eso porque el convertido verdadero tiene que servir a Dios afuera después a mí me tienen apartado de todo yo no aquí no converso con nadie pero es lo mejor porque si he tenido mi tiempo con el Señor y es lo mejor porque Él me da las fuerzas día a día y como le digo podré estar privado de libertad pero estoy más libre que nunca antes en el Señor y afuera tengo ansia ya de que el Señor sea porque a mí todavía no me declaro una condena pero el tiempo el tiempo no es mío sino que el tiempo del Señor el Señor sabrá cuándo porque su tiempo es perfecto Él no falla y luego de ahí pretendo ir porque yo soy de Santiago pretendo ir a donde está la iglesia de San Bernardo donde el pastor Mauricio Vergara si gloria a Dios tremendo sirvo ese si si lo escucho aquí pido caso si puedo ver un ratito y siempre escucho su predica y todo porque eso es alimento para nuestro espíritu amén 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 gloria al Señor que bendición hermano le agradecemos mucho que nos haya llamado porque nos da fortaleza por escuchar imagínese alguien está en la cárcel y nos está llamando para decirnos que se siente verdaderamente libre en Cristo que allá bueno uno no aprende hasta que le toca cometer errores perderlo todo ¿no es cierto? pero lo bueno que usted se entregó al Señor ahí es que lamentablemente uno muchas veces vive en el Señor pero por emoción y la emoción es pasajera cuando viene la prueba nos damos el nacimiento verdadero y se nos derrumba todo amén 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 hermano una pregunta ¿por qué cayó usted? yo caí por robo por robo andaba en el mundo ahí haciéndolo malo andaba haciéndolo malo claro es que como le digo el mundo entrega todo pero esto es momentáneo son placeres momentáneos amén podía estar tomando todo pero eso es momentáneo después ha llegado un vacío al corazón y siempre estaba ese vacío pero el Señor me cambió todo mi lamento en baile y ahora yo amo al Señor yo para Él vivo gloria a Dios ya pues siervo no pierda nuestro contacto cualquier cosa estamos a su orden usted nos puede llamar y cuando salga por supuesto que sí para saludarnos y a mi pastor Mauricio Vergara la congregación es preciosa su hermano ama en las calles andan todos predicando una bendición tremenda estuve viendo cuando mi obispo puero anduvo por allá sí bonito todo por sí bonito amén un abrazo mi siervo Dios me lo bendiga y salúdeme al policía que le prestó el teléfono gracias muchas gracias vamos a orar por él para que Dios le multiplique los minutos gloria a Dios un abrazo Dios le bendiga parece que hoy día fue el programa de las llamadas cierto los testimonios mire que tremendo como nos llama de la cárcel esto es amado hermano impresionante así que si usted no busca a Dios y usted está en libertad hermano oiga ya pues pongámonos las pilas busquemos del Señor hagamos una oración antes de ir a la palabra vamos a poner el mensaje del día domingo en la tarde aquí sí que va a quedar la grande así que varios 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 se van a a incomodar con la palabra oremos al Cristo de la gloria que Dios nos bendiga con su palabra amén toda la gloria es del Señor oremos bendito Dios y Padre celestial señor que precioso tiempo hemos tenido de estar con nuestros hermanos Dios mío de escuchar estos testimonios tan impresionantes Dios mío gracias por cada uno de los que ha llamado Dios mío gracias por cada uno de los que ha contado su testimonio el Señor este varón nos llamó de la cárcel mire y le pidió el teléfono ahí a un policía dice para llamarnos él está en especial cuidado porque a pesar de que está ahí adentro dice que tú Dios mío lo tienes en especial cuidado él está apartado dice en un lugar Dios mío porque te busca porque entregó su vida a su madre cristiana como estará sufriendo Dios mío oramos por él por tu cobertura y por los demás reos Señor que puedan conocer a Cristo a través de este varón que este varón pueda predicarle la palabra que miles de almas se conviertan a Cristo úsalo por amor de tu nombre porque para ti no es difícil padre tú mandaste a predicar al gadareno cuando lo libertaste Dios mío lo enviaste ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia ese fue el mensaje Dios mío este hombre este varón Señor que ha recibido la palabra que predique que anuncie la palabra ahí adentro Dios mío y bendiga a cada hermano que está conectado a través de esta Dios mío transmisión los que están lejos los que están al otro lado del mundo allá en Italia bendiga a los Dios mío por amor de su nombre la hermana a los hermanos que estaban escribiendo de España de Estados Unidos Dios mío y acá en toda América bendiga a cada uno de los hermanos Centroamérica Norteamérica Señor bendiga aquí en el Suramérica todos los hermanos en distintas partes de la nación Señor bendiga aquí en Chile Padre por amor de su nombre y ayuda a cada uno de los hermanos a seguir adelante en el nombre de Jesús te damos gracia esta tarde tu bendición sobre cada uno para gloria tuya Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén me despido de ustedes amados hermanos esta tarde tenemos culto nos vamos a gozar allá en la casa de el Señor vamos a gozarnos con los hermanos amados hermanos así que un abrazo me despido de ustedes mañana nos volvemos a encontrar aquí mismo a las 3 de la tarde que el Señor les bendiga gloria al Señor dirección menos para acá ahí estaban casi en cero los parlantes no se escuchaba nada el hermano yo creo que coordinó y no se escuchó tienen que venir a revisarlo cuando comienza el culto se suben los que están a cargo del audio y lo revisan para que así pueda tener escucharse el hermano que está aquí arriba que Dios les bendiga amados hermanos que el Señor bendiga a cada uno de los que hoy día se ha congregado estamos contentos de que ya amados hermanos la autoridad sanitaria hayan abierto las puertas para a fase 3 amados hermanos con 75 personas las congregaciones para la gloria del Señor es una bendición volver a con a congregar no estar con ustedes después de tantos meses sin verles ha sido amados hermanos un desafío grande para muchos pastores creo yo poder sostener templos poder sostener quinsa amados hermanos la cantidad de ovejas porque algunas ovejas si no están congregadas se descarrían pero gloria a Dios que usted ha sobrevivido bendito sea el nombre del Señor bendito sea Dios así que es una bendición poder estar en la casa del Señor verle alabando a Dios con libertad con ganas eso es es lindo y Dios bendiga al hermano que coordinó amado hermano nuestro hermano Mauricio que Dios lo bendiga a él para la gloria del eterno saludamos a todos los hermanos que están escuchando a través de la radio recuerde que estamos conectados a través de la página del ministerio estamos conectados a través de la página web la triple W radio fe punto cl en Valparaíso y a través de ella estamos sacando la predicación para distintas radios nuestro obispo tiene dos radios en Valparaíso él cubre toda la quinta región cubre Viña del Mar y todas las las ciudades aledañas a través de la la radio AM que en la 1600 y a través de la FM en Valparaíso desde ahí él transmite y estamos saliendo por esa radio y aquí en Santiago estamos saliendo amado hermano por la 1460 que también ahora es radio fe la radio del pueblo ¿cuántos dicen amén hermano? la radio del pueblo del Señor porque esa radio no es de nadie particular esa radio es de todos los que amamos a Dios esa radio es del pueblo del Señor bendito sea su santo nombre así que damos gracias al Señor hay muchos hermanos que están de vacaciones salieron de la ciudad para distintos lugares amado hermano muchos de ellos me avisaron a mí que salían les dieron unos días libres y amado hermano hoy ya hay varios que están de regreso para la gloria del Señor así que es una bendición vamos a la palabra hermano saludamos a todos los que están en la radio porque Dios les bendiga grandemente que Dios bendiga también a los hermanos de la radio 1380 radio plenitud porque también transmitimos por ahí nuestros mensajes que el Señor les bendiga gloria al Señor y que Dios bendiga a todos los presentes aquí en esta hora Dios ha puesto en mi corazón predicador de esta palabra que lleva por título tal como dice la Biblia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor filipenses capítulo 2 espero que usted haya venido con ganas de escuchar la palabra del Señor a este lugar no vinimos amado hermano a nada más que adorarle una amén gloria a Dios adorarle a bendecirle y a escuchar su santa y eterna palabra gloria al Señor filipenses capítulo 2 donde está filipense para los más nuevos en el nuevo testamento después de Efesios cierto ayuden ayuden a los más nuevos usted mira a su alrededor y le ayuda está Gálata Efesios después filipense después de filipense ¿cuál está? Colosenses y después está Tesalonicense por si anda perdido por ahí ¿lo encontraron? filipenses capítulo 2 leemos los versículos 12 y 13 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice Amén por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad Amén y Amén vamos a orar al Señor para que Dios nos dé su palabra que calor hace hoy aquí hermano 28 grados a esta hora de la tarde oremos al Señor bendito Dios y Padre celestial te damos gracias Señor una vez más por estar en tu casa gracias Cordero de Dios por permitirnos Dios mío reunirnos por permitirnos Padre celestial Dios mío poder cantar alabanzas gracias Dios mío por el coro gracias por mis hermanos que se preocupan de Dios mío hacer lo mejor posible para la alabanza oramos en esta hora y te damos gracias Señor por la bendición que tú nos das de estar en tu casa de oración humillados delante de ti en esta hora Dios mío te damos gracias porque anhelaba nuestro corazón poder estar en tu casa como dice el Rey David un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos Señor gracias por darnos esta bendición de poder volver a ser cultos después de tanto tiempo Señor te damos gracias Padre por esta puerta abierta que has puesto delante de nosotros ayúdanos a predicar tu palabra que cada uno de los que hoy día oye Dios mío sea bendecido que esta palabra fluya desde este altar como un río de bendición Padre para todo aquel Dios mío que pueda oír este mensaje Dios mío Padre respalda esta palabra con sanidad respalda Dios mío esta palabra Dios mío dándome unción mientras predico Padre que el poder glorioso de tu Espíritu Santo toque los corazones que a través de esta palabra corrija se intruya se enderece Dios mío los huecos lo que va desviado habla nuestra vida Señor toma mi vida Padre celestial en el nombre de Jesús y yo predicaré esta palabra y no lo haré para mi gloria sino para la tuya Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén gracias Señor démosle la gloria al Señor hermano todos juntos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios vamos vamos no se escuchan esa gloria a Dios hermano si dieran sido para un hombre se la acepto pero son para el Dios del cielo vamos gloria a Dios 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 para siempre tome su asiento tome su lugar que el Señor le bendiga por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor dice la palabra del Señor a su nombre sea la gloria es importante saber amados hermanos es importante saber que la salvación que nosotros recibimos es un regalo de Dios para nosotros cuando dicen amén o sea que ninguno de nosotros tiene que pagar caminando o acercándose de rodillas a los hurdes que ninguno de nosotros tiene que ir a San Sebastián amado hermano que ninguno de nosotros tiene que hacer un sacrificio fuerte para ganar algo con Dios porque la salvación la entregó Cristo Jesús gratuitamente allá en la cruz del Calvado bendito sea el nombre del Señor para siempre gloria a Dios a su nombre sea la gloria entonces amados hermanos la salvación es un regalo de Dios es un privilegio que no no es cualquier cosa no es cualquier cosa así que por tanto como no es cualquier cosa nosotros no podemos jugar con esto debemos tener un respeto máximo por lo que Dios ha dado a nuestras vidas que es la salvación del alma bendito sea el nombre del Señor para siempre Efesios que está aquí al ladito en el capítulo 2 Efesios capítulo 2 y versículo 8 dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que ninguno se gloríe cuántos dicen amén hermano Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 también debemos saber que como esta salvación no es cualquier cosa Satanás y que el Señor lo reprenda quiere que nos descuidemos y perdamos esta esperanza Satanás el diablo siempre va a tratar de entretenerlo a usted de desviarlo de desvincularlo de la salvación no hay cosa más terrible para Satanás el saber de que usted es salvo el verlo a usted bendecido eso es amado hermano un golpe bajo para Satanás Satanás el diablo odia a los que van a la iglesia odia a los que se han convertido odia a los que leen la palabra odia a los que se santifican gloria a Dios para siempre alabado sea el nombre del Señor entonces lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de este pasaje es que nosotros debemos estar siempre velando y cuidando esta salvación que Dios nos ha dado ¿cuántos dicen amén hermano? gloria al Señor para siempre pero lastimosamente amado hermano lo que vemos hoy por hoy lo que más se ve es el descuido espiritual de los creyentes el descuido espiritual la falta de interés por las cosas espirituales vemos a los cristianos demasiado afanados y preocupados por las cosas terrenales pero hoy día casi nadie se acuerda que Cristo puede venir en cualquier momento todo el mundo preocupado cuántos vacunados van en Chile todo el mundo preocupado de las cosas que están sucediendo allá afuera pero nadie se preocupa que estas serían señales antes del retorno de Cristo o sea que en cualquier momento podría sonar la trompeta y el pueblo cristiano desaparecer alabado sea el nombre del Señor para siempre hay un descuido espiritual una falta de interés por las cosas espirituales hay una indiferencia un enfriamiento muchos ocupados muchos en las cosas terrenales en las cosas del mundo y no en la salvación de eso se trata el mensaje que hoy estoy compartiendo con ustedes Cristo dijo amado hermano que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará pero usted no puede permitir que en usted se apague el amor por la obra por la palabra por el Dios que te salvó cuando dicen amén hermano gloria al Señor para siempre a su nombre sea la gloria este pasaje que hoy día hemos leído nos exhorta a no pensar que la salvación es un evento de un solo momento en nuestro peregrinaje aquí en la tierra en nuestra vida como por ejemplo cuando uno compra una casa vaya a hacer los trámites cierto y firma las escrituras en un momento o cuando compra un carro lo compra y firma y lo deja ahí la salvación no es así esto no es que vamos a firmar algo y ahí quedó bendito sea el nombre del Señor esto no se trata de que alguien aceptó a Cristo y ahora va a estar sentada sin hacer nada por su salvación todo creyente que aceptó a Cristo ahora debe ponerse en pie y debe trabajar cuando dicen amén hermano debe trabajar por su propia libertad alabado sea el nombre del Señor pensé que alguien iba a alabar a Dios en esta hora hermano cuando no solo este pasaje nos enseña que la salvación es un proceso sino que muchos más en las sagradas escrituras amado hermano el apóstol Pedro por ejemplo dice que debemos desear como niños recién nacidos la ley espiritual no adulterada las que son mamitas saben como es un bebito recién nacido no abre ni los ojos todavía amado hermano no sabe de nada lo único que sabe es que quiere su papa cierto y si no le meten ese niño va a llorar y no lo van a hacer callar con nada y dicen que así deberíamos ser los cristianos por la palabra por la iglesia cuanto alaban a Dios hermano oiga deberíamos correr y hacer berrinche si no hay culto gloria a Dios gloria al Señor hoy día algunos hacen berrinche para no venir a la iglesia ahí se fue el gozo a los zapatos otra vez gloria a Dios algunos se enojan y hacen berrinche porque el papá dice vamos a ir al culto alaba lo que él vive pero Pedro dice que deberíamos desear como niños recién nacidos la lección espiritual no adulterada eso quiere decir que hay lección espiritual alimento espiritual adulterado también pero él dice que debemos desear la lección espiritual no adulterada cuidado cuidado puede pasar el que vende la leche con agua dice que debemos desear la leche espiritual no adulterada y para eso hay que tener discernimiento discernimiento gloria al Señor a su nombre sea la gloria y para que debemos desear esta leche espiritual no adulterada dice para que por ella crezcáis para salvación primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2 es decir necesitamos la palabra para salvación para crecer para alcanzar la salvación sin la palabra no podemos ser salvos sin la palabra no podemos ser salvos el apóstol el apóstol Pablo le dice a los romanos si siendo enemigos le dice fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más ahora estando reconciliados seremos salvos por su gracia romano capítulo 5 versículo 10 Pablo está diciendo que para alcanzar la salvación hay que estar reconciliados primeros con Dios y como hay descarriados que dicen no si yo igual me voy al cielo pero yo no voy a la iglesia yo no predico yo no me congrego yo no hago nada pero yo soy salvo alabado sea el nombre del Señor y Pablo le dice a los romanos que amados hermanos que primero hay que reconciliarse con Dios romano capítulo 5 versículo 10 alabado sea el nombre del Señor primera de Corintio vaya conmigo a las escrituras primera de Corintio capítulo 15 y el versículo 2 dice por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado soy que dice soy salvos y si no creíste y se en vano que lo que hay que hacer para ser salvo retener la palabra retener la enseñanza Cristo dice en Mateo 28 19 cuando los manda a las naciones no es cierto ir y hacer discípulos a todas las naciones enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado esa es la doctrina la enseñanza la palabra un cristiano debe velar en que nunca él ande fuera de la palabra debemos andar siempre alineados a la palabra nuestra vida nuestra conducta nuestra familia nuestros hijos tienen que estar alineados a la palabra de Dios o nos perderemos en el camino yo sé que hay gente que cree en la doctrina de salvo siempre salvo creen en la doctrina que ellos es como que firmaron un contrato y son salvos y de ahí no lo saca nadie aunque se vuelvan los pecadores más terribles ellos son salvos es más una vez me encontré uno de esos que se hace el pelo así como apelmazado como le llaman eso los raptas ya que andan en la calle cierto de onda marihuana y me lo encontré ahí yo quise predicarle con un hermano nuevo y le dije al hermano ven mira vamos a predicarle hermano a este varón para que usted aprenda como evangelizarlo aleluya y yo le voy a predicar y dijo no si yo soy salvo el que estaba así hermano de onda marihuana fumaba marihuana tenía una pipa aquí colgando y sabe lo que dijo no si yo soy salvo yo soy escogido yo soy predestinado y empezó a hablar de la salvación y sabía más de la biblia que nosotros y estaba lleno de vicio y tenía el pelo hasta que a la cintura apelmazado cuando la biblia dice en 1 Corintios 11 14 que para el varón es deshonroso dejarse crecer el cabello los pasajes de conducta de convertimiento esos los dejan de lado no se lo saben los únicos pasajes que se saben es que dicen ellos que el dios del cielo nos salvó y de ahí no nos puede arrebatar nadie mentira esto no es así aquí hay mucha gente en la escritura ejemplo de gente que estuvo al lado del señor jesucristo y se perdió como el mismo judas como el hijo del rey david salomón el hombre más sabio de todo el antiguo testamento que se perdió porque murió idolatrando ídolos murió de rodillas delante de la estatua a lo cual Dios lo aborrece bendito sea el nombre del señor para siempre cuántos ejemplos bíblicos tenemos nosotros de gente que tuvo el espíritu santo de gente que amados hermanos vivieron cosas sobrenaturales con Dios y se los llevó el diablo como el primer rey de Israel el rey Saúl que dice que profetizó dice que fue lleno del espíritu santo y se mudó en otra persona la gente no podía conocer su amado hermano su persona en realidad decía este parece que fuera otro y con todo y eso se suicidó se mató se lo llevó Satanás así que cuidado con eso que dice no si yo voy al cielo no si yo voy para el cielo los católicos igual dicen que van para el cielo el papa igual dice que va para el cielo bendito sea el nombre del señor pero yo le tengo una noticia hasta ahora el cielo no es un chiquero el cielo no es un basural donde va a entrar cosa inmunda la biblia dice ninguna cosa inmunda entrará en él alguien que pueda alabar a Dios esta tarde nadie puede alcanzar salvación dejando la palabra de lado descuidando su vida espiritual porque hay que cuidar esta salvación con temor y temblor dice la escritura alabado sea el nombre del señor para siempre ¿cuántos dan palmas de alabanza al señor de alabanza Pablo no daba por sentada la salvación a nadie o sea Pablo no creía en esto de salvo siempre salvo Pablo no creía en que usted aceptó a Cristo una vez y ya está asegurado por la eternidad si Cristo dijo que usted debía perseverar hasta el fin el que perseverare hasta el fin este será salvo dice Cristo y el que no perseverare alabado sea el nombre del señor entonces Pablo no le aseguraba la salvación a nadie siempre estaba al tanto siempre advirtiendo siempre preocupado porque alguien podría apartarse de la fe ¿cómo sabe usted si está en la fe o no? Pablo dice en una ocasión examinaos a vosotros mismos si estáis o no estáis en la fe usted puede estar en la iglesia pero no en la fe usted puede tener biblia pero no en la fe no en el camino angosto no en la puerta estrecha a su nombre sea la gloria usted puede llamarse aleluya usted puede llamarse pentecostal usted puede llamarse de la denominación que quiera y estar perdido Mateo 7 21 cuando dice que no todo aquel que me diga señor señor entrará al reino de los cielos ese pasaje bíblico dice que en aquel día muchos me dirán señor pero en tu nombre profetizamos echamos fuera demonios hicimos milagros fíjese todo lo que se puede hacer y estar perdido por eso es que si alguien profetiza usted no puede creer que esa persona porque profetizó el arcángel miguel o el arcángel gabriel bendito sea el nombre del señor no si profetiza lo primero que hago yo peso la profecía como me manda la escritura a examinarlo todo examinarlo todo retenerlo huevo gloria a dios para siempre y la biblia me dice probar los espíritus como dice probar los espíritus si son o no son de dios porque muchos falsos profetas han salido entre el pueblo santo jehová pero si predicamos eso hoy en día la gente se molesta y dice usted no cree en la profecía usted no la biblia me manda a cuestionar la biblia me manda a examinar la biblia me manda a hacer diferencia gloria al señor para siempre gloria a dios pablo entonces amado hermano siempre estaba en la palabra advirtiendo siempre preocupado para que la gente no se apartara de la fe como lo habían esos musos de los que antes andaban con él predicando la palabra no se ha puesto a pensar usted que usted puede quedar tirado en el camino puede perderse la gente nunca se preocupa de estas cosas nunca se ha pensado usted que podría morir y irse al infierno perdido eternamente algunos piensan que dios va a hacer algo milagroso en el último segundo cuando estén así muriendo así van a decir señor perdóname todo y soy salvo de las patas te va a agarrar satanás y te va a llevar para el infierno bendito sea el nombre del señor con dios no se juega o usted cree que usted va a poder engañar a dios viviendo una vida impía una vida de amado hermano de puras cosas placenteras de puro deseo de la carne usted cree que va a poder un día vivir toda su vida quizás jugando con la salvación y el último momento engañar a dios y decirle estoy arrepentido de corazón la biblia dice no se engañe y dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembre eso va a concesar si siembra para el espíritu del espíritu gocesarás vida eterna pero si gocesas para la carne de la carne gocesarás corrupción Gálatas capítulo 6 versículo 7 por eso es que Pablo nos exhorta a que a que debemos cuidar nuestra salvación y no de cualquier manera sino con temor y temblor el apóstol Pablo advierte dije porque muchos de los que andaban con él ya no andaban se habían desviado ante la dificultad de las persecuciones las cárceles las amenazas de martirio muchos se habían vuelto atrás como su amigo del alma Demas que se fue amando más dice Demas me ha desamparado ¿sabe lo que significa eso? Demas me ha desamparado amando más a este mundo y se ha ido a Tesalónica 2 Timoteo 4 10 ¿sabe que significa me ha desamparado? dicen que significa abandonar a alguien en el momento que te necesitaba alabado sea el nombre del Señor bendito sea Dios para siempre a Timoteo Pablo le escribe ten cuidado de ti mismo ¿de quién? yo pensé que del diablo no le dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren a veces nos tenemos que buscar culpables nosotros mismos somos los responsables de nuestra condición espiritual de nuestra condición miserable de nuestra condición delante de Dios una vida tibia una vida fría nosotros somos los responsables por eso Pablo dice ten cuidado de ti mismo porque Pablo se conocía y conoce y esta es palabra de Dios a través del apóstol Pablo inspirada por el Espíritu Santo bendito sea el nombre del Señor para siempre 1 Timoteo capítulo 4 verso 16 Pablo se preocupa también por las viudas en la escritura dice la que se entrega a los placeres viviendo está muerta manda también estas cosas para que sean irreprensibles 1 Timoteo 5 verso 6 también se preocupa por los familiares que deben ocuparse de las viudas dice porque si alguno no provee para los suyos está hablando en lo económico y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que los incrédulos 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 por mucho más que alguien profese ser creyente cristiano si no cumple con sus deberes familiares no lo es ¿cuánto alaban a Dios hermano? alabado sea el nombre del Señor dele palma dele palma de alabanza bendito sea el nombre del Señor para siempre lea 1 Timoteo capítulo 5 versículo 12 ya algunos se han apartado en pos de Satanás 1 Timoteo 5 12 al 15 la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo el que practica el pecado es del diablo no dice el que peca dice el que practica el que está constantemente en lo mismo si se está quedando dormido vaya de atrás de agüita se moja la cara y vuelve a escuchar la palabra alábalo que el vive si no me ha dado sueño a mí aquí arriba alábalo gloria del Señor entonces la escritura nos enseña que algunos pecados de los hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio más a otros se le descubren después donde dice eso 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 24 el que oculta su pecado para seguir viviendo en él será descubierto en el día final tarde o temprano gloria al Señor bendito sea el nombre del Señor Pablo advierte a los hermanos en Corinto que se cuiden pues pueden caer de la gracia 1 Corintios capítulo 10 versículo 11 y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos así que si piensan estar firme mire que no caiga o sea que alguien puede caer sí alguien se puede perder sí 1 Corintios 10 versos 11 y 12 el apóstol Pablo también a los gentiles les dice lo mismo a los cristianos gentiles a los de Roma para que cuiden su salvación y su bendición pues podrían ser desarraigados de la bendición por su desobediencia por el pecado por el orgullo les dice no te jastes contra las ramas y si te jactas sabes que no sustentas toda la raíz sino la raíz a ti pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás en pie no te ensobervescas si no temes delante de Dios porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a los judíos a ti tampoco te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado ¿dónde está estos romanos capítulo 11 versículo 18 alabado sea el nombre del Señor ocupados en vuestra salvación con temor y temblor no es de cualquier manera es con temor y con temblor porque hoy en día cualquier persona dice que va al cielo todo el mundo dice ser cristiano hasta presidente se excusa decir cristianos bendito sea el nombre del Señor pero cualquiera puede decir que es cristiano pero la Biblia nos manda cuidar esta salvación ocupados ocupados no podemos estar ociosos en la parte espiritual ocupados ocupados en vuestra salvación yo debo ocuparme en las cosas de Dios alabados en el nombre del Señor según la escritura algunos se apartan por amor al dinero primero de Timoteo capítulo 6 verso 10 dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores seguimos primero de Timoteo capítulo 6 verso 20 oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia la cual profesando algunos se desviaron de la fe ve que la Biblia habla de algunos que se han desviado que se han perdido que se han descarrilado que están descarriados esa palabra tan común en nuestro lenguaje pentecostal descarriado hermano y cuando vuelve no yo estoy descarriado la oveja perdida alabado sea el nombre del señor a su nombre sea la gloria Pablo nos exhorta a que nos preocupemos a que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor pero que significa esto ocuparse que nos habla amado hermano que debemos preocuparnos ocuparnos con respeto con responsabilidad con un espíritu de vigilancia de humildad también trabajar hasta el final hasta terminar lo comenzado hasta la perfección hasta amado hermano completar el esfuerzo algún tiempo prediqué un mensaje que dice esforzaos a entrar por la puerta estresa porque os digo que muchos procurarán entrar mas no podrán busqué en el diccionario las dos palabras esforzaos que significa a entrar dijo él y la otra palabra es porque muchos procurarán busqué la palabra esforzarse y busqué la palabra procurar que significa la palabra esforzaos a entrar dice que en el griego es agonizomai de donde proviene la palabra agonizar dice que tiene que ser un esfuerzo agonizante es una lucha que tiene el creyente todos los días una batalla campal contra la carnalidad contra el pecado contra las tinieblas contra la maldad contra satanás contra lo malo es una lucha a muerte es una pelea es una batalla el creyente verdadero tendrá todos los días de su vida que rechazar las cosas del mundo rechazar las cosas placenteras a la carne el creyente verdadero tendrá que agonizar peleando esta batalla para llegar a alcanzar la corona de vida eterna gloria a dios para siempre bendito sea el nombre del señor me gusta lo que dice pablo en el capítulo 4 de segunda de timoteo cuando dice he peleado la buena batalla ¿cuántos han peleado la buena batalla? ay dios mío gloria al señor he peleado la buena batalla he acabado la carrera esto es una batalla esta es una he guardado la fe ¿cuánta gente llega viejo llega al final y no guardan la fe? bendito por lo demás por haber hecho esto me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida ¿cuánto aman su venida? hay una corona para usted Dios la tiene preparada para usted gloria al señor ¿qué nos dice ocupados en vuestra salvación? piensen esto miren palabras sencillas resumidas palabras nuestras ¿en qué se ocupa usted todo el día? en la novela no puede dejar que se le pasen diez minutos de la novela porque eso es un pecado pero capital ¿en qué se ocupa usted? bueno me ocupo en preparar el desayuno me ocupo en lavar ropa me ocupo en ver noticias me ocupo en atender mis hijos me ocupo ¿en qué dirá usted me ocupo? se ocupa en tantas cosas pero piensen algo ¿en qué momento del día usted se ocupa en su salvación? si debiera ser lo primordial debiera ser lo primordial para nosotros ocupados en vuestra salvación eso nos da entender hay muchos preocupados pero en las cosas terrenales hay muchos preocupados en las cosas materiales en las cosas pasajeras ¿sabe? que se ve un fenómeno a fin de año cuando vienen las fiestas los malls las calles los centros comerciales es una cosa pero impresionante y uno entiende porque la gente está atrapada en esas cosas desde que nace papeles americanos él es como que si fuera un americano y el pastor dejó todo su nacionalidad dejó todo lo que podía alcanzar allá ¿sabe por qué? por ir a predicarle a los indígenas en la amazonía yo aprendí mucho de él me iba a escucharlo la cabeza la sabiduría que tenía la humildad me iba con él una vez lo invité a un programa de televisión y lo traje a la ciudad nos fuimos a predicar pero ¿sabe qué? él amado hermano había dejado todo los que muchos latinos sueñan sueñan con Estados Unidos sueñan con las casas grandes sueñan con lo material y él dejó todo para irse a predicar allá donde andan a pie pelado donde todavía hay comunidades que andan con taparrado y la última vez que supe de él me dijo estamos levantando un templo de puros bloques estamos levantando un templo con los hermanos en media selva que tremendo hermano no nos hemos acordado de nosotros no nos hemos acordado de usar una mano de hacer algo por la obra no nos ocupamos en las cosas de Dios nos ocupamos solo de nuestro pasar de nuestro vivir de nuestro a los musos de los que me rodean nos preocupamos mucho de nosotros mismos no digan a mí tan fuerte que me estoy quedando sordo aleluya si dice ocupados en vuestra salvación que me está diciendo te está diciendo oye cabezón tienes que preocuparte de orar en la mañana tienes que preocuparte de leer la palabra tienes que ocuparte en amado hermano ayunar buscar de Dios ¿sabes por qué? porque aquí está en juego tu vida tu salvación oh Dios mío cuántos hermanos tuvieron que morir con el coronavirus y usted todavía está en pie en Ecuador murió un hermano señor él puso el agua en el templo él arregló un cálifón en la casa mía donde yo vivía en Ecuador él siempre estaba dispuesto a ayudarnos estaba dispuesto y le dio el coronavirus se lo llevaron al hospital y estando en el hospital me llamó pastor puede orar por mí son las últimas palabras que voy a decir porque me van a estuvar ya no podía más dijo desde que mañana me van a entuvar bendito sea el nombre del señor lloré a Dios por misericordia por él le dije hermano prepárese si le toca para y el hermano partió a la presencia del señor el hermano falleció la muerte la muerte está a la vuelta de la esquina todos los días no descansa y que vamos a hacer vamos a porque esto es de vida o muerte esto es de vida o muerte te agarra o te descuida y te lleva el diablo se van a perder tus hijos te vas a perder tú se va a perder tu familia porque no te has preocupado por tu salvación bendito sea el nombre del señor para siempre alabado sea Dios pareciera que en este tiempo no le importa a la gente lo de la salvación porque los vemos ocupados solo en lo terrenal en las cosas de abajo en el trabajo en los placeres en la carnalidad pero nadie se preocupa de la salvación bendito sea el nombre del señor muchos ni siquiera un domingo a la semana hacen el esfuerzo por estar en la casa de Dios que era pasar cuando toque ser arrebatados cuantos que pensaban estar allá alabando a Dios con todo lo que han conseguido acá abajo se van a quedar aquí que terrible que espantoso de que serviría a ganar todo el mundo para ti si se va a perder tu alma Cristo dijo de aquel rico que había ganado tantos granos había cocesado tanto el hombre estaba tan contento pero no se preocupó nada de lo de arriba sabes lo que dijo oh alma mía come bebe regocíjate porque tenemos para vivir por muchos años la vida no nos pertenece Cristo dice en ese mismo instante una voz le habló del cielo y le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado para quien será porque de que le sirve al hombre ganarse todo el mundo para el si va a perder su alma sabes que le dijo necio Dios le dijo necio insensato te preocupaste más de lo material que por lo espiritual y cuánto estamos en el mismo cuando estamos en lo mismo como el necio preocupados de todos menos de la obra menos de lo que vale menos de lo que tenemos que ponerle el hombro alabado sea el nombre del Señor para siempre el escritor a los hebreos le dice como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor no fue confirmada por los que oyeron hebreos capítulo 2 verso 3 de usted depende porque esto es voluntario Dios no va a obligar a nadie a ser salvo de usted depende nos ocupamos o no nos ocupamos la primera ocupación debería ser ponerme a cuenta con él y decirle Señor me doy cuenta Dios mío que me he preocupado de todo lo terrenal y no y no me he dado Dios mío cuenta que se me ha pasado el tiempo podrías tener la suficiente humildad de humillarte y decirle al Señor del corazón que nazca del corazón tu oración y decirle Señor esta palabra me hace reaccionar es verdad Dios mío me he preocupado tanto de las cosas materiales me he preocupado tanto que ni he orado me he preocupado tanto en la Biblia había hasta una iglesia que se había preocupado tanto de la misma iglesia que no se había preocupado de tener comunión con Dios Señor tu palabra me habla tu palabra me corrige tu palabra me que me ocupe que me ocupe la salvación eso quiere decir que tengo que preocuparme de las cosas de arriba Señor ayúdame yo no me quiero perder Dios mío yo quiero ser salvo yo quiero que mi familia sea salva yo quiero Dios mío un día entrar en el cielo yo quiero un día Dios mío tener vida eterna no me importa esto terrenal Dios mío todo lo terrenal hermano va a quedar aquí abajo todo esto la gente ha muerto y sus posesiones se la han peleado los familiares cuando muere un hombre muere una mujer que toda su vida se preocupó de construir casas de tener autos cuando muere sus hijos y la descendencia se pelean todos y no sirvió de nada lo que ha hecho lo único que sirve es dejar como herencia el evangelio lo único que sirve es tener a Cristo en el corazón lo único que sirve es tener vida eterna lo único que vale es agarrarse de Dios oh bendito Dios y Padre celestial vamos a tu presencia Dios mío en esta hora Señor perdónanos nos hemos preocupado de todo menos de la comunión menos de estar Dios mío a cuentas contigo Señor en esta hora nos humillamos perdona nuestros pecados lávanos con tu sangre preciosa ayúdanos Señor ayúdanos Señor Dios mío ayúdanos a perseverar ayúdanos Dios mío Padre amado Dios mío a permanecer firme Señor en el nombre de Jesús Señor queremos levantarnos de esta oración fortalecido con esta palabra Dios mío con visión con ganas de hacer las cosas bien Dios mío Dios mío reprende a Satanás reprende todo pensamiento malo Dios mío reprende todo pensamiento Dios mío contrario limpia esta mente estos corazones de los que se han humillado ante ti Señor límpialo límpialo saca todo lo que nos sirve Padre en el nombre de Jesucristo oramos Señor en esta tarde oramos Señor permítenos Señor por misericordia entender permítenos entender la eternidad permítenos entender la eternidad permítenos entender la eternidad gracias Señor por esta tu palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios gracias Señor amén y amén hermanos démosle la gloria al Señor gloria a Dios 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 gloria a Dios